Música Hola chicos, ¿cómo están? Hoy tenemos de vuelta a Daniela Muñoz aquí en Bebiendo con Lucho Hola, ¿qué fue? Gracias por... Oye, ¿qué ves? Que estamos con la misma ropa Sí, oye Ya pasamos una semana Fuerca No hemos cambiado ropa, no, bueno No, no hemos cambiado ropa Oye, me enamoré del coctel de la semana pasada Estuvo súper bueno Es así, es el verigo que debes tomar así Dicen mis amigos en fin de semana del periado Claro, uno de esos, sí Querés highlight Sí, ahorita voy a presentar otro Que también O sea, son cosas que tenemos en la casa O sea, todo lo que vamos a hacer igual es como que fácil Sí, no, o sea No es que un venado, un con No, para nada, recuerda que Ecuador en serio somos como que Súper ricos en materia prima y en frutas Y en millones de cosas que en otros lados no tienen Hay que sacarle provecho Sí, entonces aquí este coctel es con mora Ya Con mandarinas que ahorita estamos como que full en época Listo Y este es ¿Es jugo, suma de mandarinas? Sí, simplemente exprimí la mandarina Ya sea el primer manual, como quieran Y lo puse en una botellita para que se vea bien La mandarina Sí, espectacular para eso Entonces, aquí tienes como que el sabor frutal Un poquito de lo ácido que también le da color Vamos a hacer como un sirope simple Que es azúcar con agua Partes iguales Sí, es un almíbar Partes iguales de azúcar y agua Para quedarle también un poquito de dulce Y este es el licor que vamos a utilizar ¿El licor es? Es un licor de agave, es ecuatoriano ¿Qué es agave? Agave es una planta, es como si fuera como un cactus Pero es una planta parecida, es como que primo de la planta del tequila ¿El hermano? Sí, Ñanis Este... Entre nada se dice aquí en Ecuador Más o menos Este... Es como un mezcal Pero es aquí ecuatoriano O sea, en toda la zona de Sudamérica lo tenemos Y tenemos este licor de agave ¿Qué dicen misque? Misque blanco Chawar Chawar es la marca Chawar es la marca Pero misque es como que el tip Tú vas a ver diferentes marcas Que hay bastantes marcas aquí ecuatorianas Normalmente es en la sierra Pero igual... Súper buenas Este es el blanco Hay reposado Y tiene... ¡40% de alcohol, hijo de puta! Buenazo Y hay uno que me compré Que está así espectacular Que tiene 55 ¡Brother! Con eso morimos Pero se mezcla súper bien Se debe mezclar súper bien Está como que... Este es ecuatoriano ¿Y cómo se llama este coctel? ¿Sabes qué? No tiene nombre No, mira Yo soy pésima para poner nombres Yo te creo los cocteles Y cuando me dicen A ver, ponle un nombre Yo... Gin... Bla, bla O sea, esto es inventado por ti Sí Sí, esto sí Porque en serio No creo que mucha gente De hecho... Si te quiero un nombre Y se lo voy a poner así De perfil Sí, tripea el sabor ¿Sabes qué? Piensa el nombre Cuando lo terminemos O sea que lo pruebas Y ¡pam! Se te ocurre el nombre Mandarabe Mandarinabe Ya bueno Cuando esté así Ya me salen los nombres Y incluyen Sí, no A mí no hay en cambio Así los cocteles Mando los nombres O sea, yo cuando Ahí me salen Sí, ahí me salen los cocteles Uff, belleza Experimenta Sí Ya, pues entonces Es el que vamos a hacer ahorita Y aquí necesitamos Este, el agave El licor de agave Humo de mandarina Mora Y aquí tenemos Este... ¿Qué es esto? La miela Es un mortero Es un mortero Que para que el vaso Cuando el vaso es bien grande Sea cómodo Es un mortero Es como que... Pero... Bueno... Bueno... Es una esmide Esa es de la miela Esa es para moler Sí, es un mortero Se puso hermosa Aire de madera Aire de plástico Pero bueno Este aquí es como que largo Para los vasos grandes Cuando... Para que sea más cómodo Más cocteles Sí, para que sea más cómodo No es que te estés golpeando No es que te estés mojando Con el coctel Ni nada Y la verdad es que dura más Sí El de madera es bueno Te odio El de madera es bueno Pero lo malo de la madera Es que absorbe los sabores Si es que no lo lavas bien Claro O de metal Es más mejor También es bueno Pero hay personas Que no les gusta tener Como que sienten el sabor a metal No sé Entonces plástico Como que Igual es plástico aprobado Para lavarlo Blablabla FDA approved Ese tipo de cosas Mira Pelá No vas a andar usando Otra cosa para mezclar Es un mortero No tienes escondidos En la cama Ese no Ay no Bueno ya Sí vamos a hacer esto Ya Entonces listo Vamos a mezclarlo Entonces El mortero Es porque tenemos frutas Y queremos sacarle todo el jugo A la fruta Ya Ok Entonces vamos a poner aquí Este Las moras Las moritas Dime ¿Necesario moler la mora O puedo comprar el zumo de mora? También Pero calcula que cuando haces Cuando compras con zumo de mora A mí me gusta la verdad Utilizar como que fruta fresca Así de una Sí Pero cuando haces con zumo de mora Tienes que también En cuenta que Tomar en cuenta Que te da más líquido Entonces tienes que ver En el nivel del cóctel Porque está frizado Exacto Entonces esta mora Que yo tenía Igual ya La mora tú la puedes poner A congelar Y después Cuando ya la vas a utilizar La sacas como que Prontito ¿Es un saca ceja? No Es más chiquita O sea que a ceja Pero esto es para cuando Quiero coger cosas Como que chiquitas Y no No meter la mano No meter la mano Entonces aquí la puse Como unas ocho moras Porque la mora Me da la acidez Ya para que complemente Aquí tengo Un poquito dulce Dulce Entonces yo creo que Me complemente Tener acidez Según entendía Que la mañana Con toda mi prima Es que necesitas Cuatro bases El licor El amargo Pero el ácido El dulce Y el mixer Que puede ser el hielo O el agua Y todas esas vainas Tienes ahí diferentes Estiles de cocteles El que hicimos El old fashion ¿Te acuerdas? Es en cambio Era como que la base Que todo el mundo tomaba Para hacer cocteles Que es el licor El dulce El cítrico Vendría a ser Cuando le pones La mandarina final Y el amargo Entonces en este caso El amargo Aquí vendría a ser mi ácido ¿Por qué? Amargo ácido Sí, porque tienes que complementar Pero todo que usted lleva eso Deberías complementar De alguna manera Si sea solo Tal vez en el garnish O tal vez como que Al final le pones Un poquito el aroma Pero es como que Si tú tomaras algo Y como que todo Tenga un mismo sabor Como que lo sientes Como que Aburrido Como que plano Como que me Como que le falta algo Exacto Entonces eso es lo que le hace El cítrico El cítrico El cítrico O hay licores Que también le pueden dar eso Entonces es como que Un complemento de sabores Entonces aquí tenemos Ya les dije Una ceja ocho moras Voy a poner Media onza De sirope simple O azúcar Azúcar Igual esto se hace rapidísimo O sea Te lo puedes hacer en caliente En un hoyito O en frío también En frío te demoras más En estar batiendo Pero igual en lo mismo Porque se sale rapidísimo Exacto O sea Lo turro Cuando le echas azúcar De una Si no lo mezclas bien Te quedan los grumos De azúcar al final Entonces es como Cuando tomas un café Y se queda bajito Y tú dices Chuzo Está amargo Y al final Todo el dulce Ajá Si no lo mezclas bien Para que se mezcle bien Exacto Entonces es preferible Eso Lo ponen en la refra Y les puede durar Unas dos semanas Más tiempo Depende como lo guardan Entonces Yo voy a empezar a hacer Eso en mi calito En mi casa Tú no sabes Ya me quieren Me quieren comprar Una refra Que no es solo Para todas las cosas Que tengo Me dicen como que Daniela No tenemos espacio Ya Ya está Solo Porque igual lo voy a shakar Entonces ahí se va a mezclar Todo Simplemente esto Fue para destruir la muestra Ya Del zumo Vamos a ponerle dos onzas Dos onzas El zumo de mandarina Zumo de mandarina Está lindo el oncero Sí El oncero de la Compa Quidditch Sí Este es como que Cuando me siento fancy También tengo otro El El triangular Normal Sí Pero el larguito El japonés Se me gusta porque A mí me pasa ahí No ponerme a vos Es una copa así De Entonces Abrejona Ahora vamos con el licor Ya saben Dos De media Dos onzas Vamos a poner dos onzas Porque el cereal Este Es rico Se mezcla súper bien Dos onzas Listo Entonces Ahora Shaky Lo voy a enseñar Lo voy a enseñar con hielo 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 A ti nunca más ven a esta huevada Vamos a hacer ¿No le pones hielo al vaso? Si, ya le voy a poner Hielo Para que veas que consistente que tienes aquí Atento Hasta eso les explico, miren, como aquí tenemos mora Y no quiero que pedacitos de mora vayan al costel Le voy a hacer un doble colado Esto es un... Para cernir, tranquilamente lo podemos utilizar Pues aquí tengo para hacer doble colado Le puedo hacer con un solo colado Pero si es un poco de fruta o algo así O sea, cajita no le gusta Esta producción va a leer, Edgar No va a coger los hielos Coge más grande Presentémoslo al público, a la sociedad Y vamos a ponerle Deshidratado Limón Vamos a ponerle una morita Una morita que pasa Una pregunta del público, bro Esto con la Gaby Lo puedo hacer con cualquier tequila Si, con tequila También lo puedes hacer Que también hice un aparecido Con gin Y también quedó super bien Eso hablamos de otra vez Que pueden ser variantes En un coctín Pero con otro tripe Tienes que más o menos Calcular como que cosas Que se mezclen bien Y es como que yo esto Tal vez con un... Con un Ronaldo no pega Puede ser que sí Pero con uno blanco Tal vez no te pede Tal vez con un whisky escocés Porque es muy fuerte Y los sabores no son parecidos A lo que tiene el whisky ¿Cuánto gastamos aquí En este coctel? Al ojo así Al ojo Un dólar menos O sea, con todos los Ajá, con todos los juguetes Con todos los toys Si vemos por el vaso Puede ser dos dólares Depende de qué tan caro Tenga la mujer No mentiras Pero sí, o sea No vas a tomar un dólar En un coctel bueno No, no vas a mucho Sí Ahora vamos a pasar A la parte más hermosa Que me encanta A todos, a todos Permiso Salud Salud Que no te caen el bigote Me gustan Porque no me sabe el tequila Que la verdad Yo no mambo el tequila Ah, ok No lo jalo Pero está lindo Está súper refrescante Es que es Si te das cuenta La mora le da Ese como que realza Aparte del color Está súper rico La mandarina Es más o menos Como la naranja Que te da volumen Lo refresca Te refresca Pero no te da un buen O sea, no te da Como que un sabor Que dices Guau, lo reconozco En cambio la mora Como que pa Choca con la mandarina Y ya No, la verdad El licor de agave Es súper rico No se siente Eso como que te hayas pegado Dos shorts de tequila No, no, no No te sientes No Nada No, lo sientes como Un coctel de playa Pero si no sientes Que te hayas pegado Dos shorts de tequila Que tú estás Claro, no, no Y se caras No, hasta no Yo me lo quiero Estaba Gracias, Dani Por estar aquí Gracias a ti Por invitarme Qué buen coctel La verdad Segunda vez Que estás en la golea Si te gustó este contenido Suscríbete aquí abajo Estos vienen con lucho Muchos beben Pero pocos beben bien Espero que cada vez Que nos guste Debe compartir Te lo hagas Gracias